Derivado del convenio de colaboración que asignaron el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Club Mineros de Zacatecas, se impulsa la formación integral y deportiva de los estudiantes del subsistema. Esta acción forma parte de la estrategia educativa emprendida por el gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, misma que tiene como objetivo principal coadyuvar en la regeneración del tejido social y propiciar la comunión social entre todos los sectores. La secretaria de Educación, Maribel Villalpando Aro, reconoció el interés de ambas instituciones por llevar a cabo acciones que fortalezcan la educación, los valores y los principios de las alumnas y los alumnos de los planteles de Zacatecas, maestra Dolores Castro Varela, Fresnillo y Mazapil. A través del convenio de colaboración, se dará un fuerte impulso a los estudiantes que forman parte de las selecciones de fútbol en las ramas varonil y femenil en esta institución de educación media superior. En representación del Club Mineros, Salvador Sánchez Pérez, coordinador de vinculación, promoción y compromiso social, realizó una donación de uniformes y material deportivo para las selecciones de fútbol de los tres planteles. Además, se realizarán visorías de talentos y se llevarán a cabo pláticas motivacionales, por parte de los jugadores, en tanto que por parte del CONALEP, el compromiso es otorgar capacitación con fines de certificación al personal del club de fútbol. La directora general del CONALEP, Bianca Ávila Robledo, destacó la importancia de impulsar a los jóvenes a practicar una actividad física, pues es el deporte uno de los factores más importantes para la educación. CONALEP 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 Gracias por ver el video